Bolivia aprobó, aprobó, reitero, una ley contra el cáncer. Veamos este compendio, perdón, este resumen de esta nota importante que sin duda es histórica en el país. Cuidados paliativos a domicilio, cuidados paliativos integrales para todos los pacientes de toda Bolivia. También la estabilidad laboral, la rehabilitación. Para nosotros fue grato poder ser escuchadas cuando nos dijeron que vamos a trabajar en mesas para hacer la ley del cáncer. Fue un aliciente, nos dio esperanza. Esta ley, presidente, permite todos estos procesos, que vayamos poco a poco logrando aumentar la cobertura gratuita en otros productos de salud para los pacientes oncológicos. Y que poco a poco, ojalá, en algunos años, podamos tener una cobertura en casi todos los ámbitos, tanto para niños como para adultos. Cuando llegamos, ¿cuántas máquinas había? Todo abría, apenas cuatro máquinas de hemodiálisis. Hace tres, cuatro semanas participé en encerra en Villamontes, solamente en un hospital de Villamontes, tres máquinas de hemodiálisis. Después en Carapadí, lamento mucho por temas de incendios, no pude ir allá, y se presenta entre otras dos máquinas de hemodiálisis. Ahora tenemos por lo menos cerca de 300 máquinas de hemodiálisis en toda Bolivia. Antes apenas cuatro, ahora cerca de 300.